Música Hermano Puertas, me casé muy joven, mi esposa es muy inteligente, estuve trabajando y veía quien no avanzaba, decidimos emigrar y ahora ella me trata mal porque me quedé desempleado, ¿qué hago? ¿me divorcio? No, no pierdas tu hogar, no dejes que el diablo te arrebate la felicidad con la que soñaste, piensa en la luna de miel que disfrutaste con ella, ayuna siete días, la Biblia dice que este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Música